¿Cuáles serían tus tres recomendaciones para leer que puedan hacernos reír, pensar e imaginar? Pregunta Alejandro Pascua. Alejandro, ¿quién eres? Hola. Yo tengo una primicia que no debería decir en público, pero ahí te va. Estamos estudiando un libro, Los Dichosos, sobre recomendaciones de libros. Y ha sido una tarea ardua y fascinante, porque elegir qué libros tú recomendarías, cuando a mí me dicen cuál es tu libro favorito, me dejan en cortocircuitos. No, 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 prefiero decirte a cuánto está el dólar hoy porque no quiero contestarte a eso. Me ponen en un aprieto, es muy difícil elegir entre tanto, porque si hoy me preguntas, te voy a decir una cosa y mañana me voy a acordar de otros, y según vaya yo acumulando lecturas, digo, ah, sí, sí, pero bueno, ahí les va, porque he estado leyendo mucho. Últimamente he estado releyendo mucho de cosas que tenía ahí. Ah, pues esto recuerdo que me gustó, pero voy a leerlo de nuevo para ver si me sigue gustando. He descubierto cosas interesantes. Por ejemplo, he descubierto a un chico que se llama Agustín Fernández Mayo, que tiene un libro que se llama Teoría General sobre la basura. Y es fascinante todo lo que cuenta de la basura. Y empieza, tiene un inicio maravilloso, y es como pensar en el punto cero de las cosas. Como que uno siente que todo lo conoce, pero es como de dónde se originó, lo que estás viendo, lo que estás sintiendo, lo que está pasando. ¿Cuál es el punto cero de una historia, de una guerra, de un invento, de una relación, de lo que sea? Y eso me puso a pensar, y me gustó, porque de cada, ni siquiera de cada capítulo, me detenía mucho antes de terminar cada capítulo. Decía, no, no quiero seguir leyendo porque quiero quedarme pensando en esto. Y es un libro que me hizo pensar mucho, me gustó mucho. Me gusta mucho Nada, de Jan Heller. Es danesa ella, y ella cuenta, de hecho, en el prólogo, que, no, creo que es en el epílogo, de hecho, lo cuenta al final, que le pidieron escribir un libro para adolescentes. Y entonces le dijeron, ¿qué quiero contar a los adolescentes? Escribir una historia terrorífica, terrorífica, situada en una escuela de Dinamarca, con chavos de 14 años, donde un día un niño llega y dice, la vida no vale nada, no me importa nada, nada tiene valor. Entonces lo que hace es subirse a un ciruelo y quedarse ahí, como modo de protesta. Todos sus compañeros iban, al ciruelo le estaban dando razones para bajar y para vivir la vida. Le daban, le mostraban objetos que tenían valor para ellos. Entonces es un cuestionamiento sobre a qué le damos valor. Ellos empezaron por cosas físicas, ¿no? Un balón, unos guaraches, una muñeca. Y luego empezaron con cosas más allá, porque le dijeron, no, eso no tiene valor. Y le seguía poniendo más a prueba y a prueba. Y entonces los chavos iban como más allá. Claro, al ponerlo en, digamos, como protagonistas a chavos de 14 años, es mucho más impactante, porque es una reflexión y una crítica a la sociedad que nos hacemos los mayores o deberíamos hacernos más los adultos. Entonces, verlo, escucharlo y leerlo en voces de 14 años impacta mucho más. Porque entonces luego empieza la gente a poner o a sacrificar, en lo que llaman ellos el montón de importancia, cosas como un dedo. Hay un niño que se porta un dedo. Mira, para que veas cómo me importa. Entonces empiezan a mutilarse. Y empiezan a sacrificar cosas que uno regala, por ejemplo, su mascota. Y cosas así. Y tiene un final muy cruel. Es una lectura obligada en muchas escuelas, para los niños de 14 años, les mueve mucho. Y en muchos países y escuelas está prohibida. Entonces una lectura que está prohibida, a mí siempre me hace levantar las cejas con el por. Ese me gustó mucho. Y luego para... Hay un libro que se llama Zoom. Z-O-O-M. Que es de pura imagen. Me gusta muchísimo. No me acuerdo ahora el autor Itze. Tiene un nombre... Aunque es de los países del este de Europa, no me sé muy bien. Pero lo que hace es ponerte imágenes. Esa es pura imagen. Y primero es un vaso. La primera imagen. Pasas la página y entonces aparece, por ejemplo, mi cabeza. Y desde atrás lo que se vería. Y luego es desde más arriba. Y desde más arriba. Entonces vas viendo que, por ejemplo, esto que estábamos viendo era un sello postal en una carta de un señor que iba en un barco. Y entonces va cada vez alejándose más hasta que llega... Al final es un astronauta que ve por la ventana de la nave donde está viendo la Tierra. Y me parece que es muy bonito ver cómo las cosas tienen perspectiva. Y cómo todo lo que uno ve no siempre es la realidad. Y te hace plantearte un poco como... Ponte desde otro lado. Eso que estás viendo está muy bien, pero trata de ponerte un poquito más allá. Alejarte. Tomar perspectiva para poder tener una opinión diferente o plantearte si estás pensando lo que deberías. Entonces, esos tres, así. Por el Tierra. Gracias. Y si no, el libro. En el año que viene. Ok. Gracias. Ismael Arriaga pregunta. ¿Qué opina de que el ejercicio de la narrativa o ser narrador ha cambiado? Sobre todo de que ahora son pocos los que cuentan chistes. Es decir, ahora se muestran memes, pero no hay un ejercicio de contar chistes. Y por último, ¿usted cuente chistes? ¿Qué quieren que ellos cuente chistes? Los memes son fascinantes. Los memes es un ejercicio de narrativa espectacular. El problema de los memes es que todo el humor, la manera ahora de reírnos, se limite a los memes. Es decir, que sustituye al resto de las maneras que tenemos de comunicarnos. A mí cuando me dicen que qué opino, por ejemplo, de la manera de comunicarse ahora de los jóvenes con el TQM y con las casas, pues dije, que hagan lo que quieren. Nosotros nos comunicamos, también teníamos nuestros códigos de pequeños y los hacíamos así, pero lo que pasaba es que ningún adulto nos escuchaba ni nos podía vigilar, por así decirlo. La manera de comunicarse ahora de los jóvenes lo que hace es que está muy a la vista. Entonces todos los adultos nos enteramos de cómo se comunican los jóvenes y además opinamos, y además decimos que está mal. El problema de ese tipo de comunicación no es tanto que la usen. Todos hemos tenido nuestros códigos para sentirnos diferentes, para ser transgresores con las generaciones anteriores, palabras que no entienden nuestros abuelos y nos hacen mucha gracia. Eso siempre ha pasado. El problema es que utilicemos esos códigos fuera de ese ámbito. Que fuera del WhatsApp que yo le mando a mi compañero de clase, no sé quién, Ismael era. Ismael, no sé quién es. Ismael. No sé si te entendería alguien si escribieras así una carta, un currículum, una ley, ni se diga. Es decir, hay códigos, hay registros, hay situaciones donde uno tiene que saber cómo escribir. Igual que tú no le hablas igual a tu jefe, a tu hermano, a tu amigo en la cantina y a tu alcalde, tú sabes qué palabras elegir según en qué situación estés. Eso mismo tienes que hacer a la hora de escribir. Y para eso necesitas muchas palabras. Porque si no, siempre vas a utilizar las mismas. Yo siempre he defendido esta idea de que el vocabulario es como una mochila que uno lleva transparente, es invisible, no se ve, y que de vez en cuando uno le echa una palabra. Y va por la vida y le echa una palabra. Va por la vida y le echa una palabra. Y cuando de repente un día tienes que estar delante de gente y hablar, vas y sacas toda la mochila y tienes todas las palabras. Pero si mañana tú tienes que dar un discurso y hoy vas y te aprendes de memoria todo el diccionario, tienes una memoria prodigiosa. Todo el diccionario. Porque quieres todas las palabras mañana. Primero mañana vas a parecer un friki. Y segundo, no te vas a acordar. Y tercero, te vas a abrumar tanto con tantas palabras que no vas a saber cuál usar. El vocabulario no funciona así. Y el vocabulario es de agarrar una palabra, entenderla y asimilarla para luego poderla adoptar. Hay que establecer esa relación. Que es un poco lo que defiendo John Funderelele. John Funderelele lo que hago es hablar de palabras extrañas que nadie conoce o casi nadie conoce, pero que se refieren a cosas cotidianas. Funderelele es el nombre de la cuchara del helado. ¿Cuántas veces hemos comido helado? Mil. Todos ubicamos esa cuchara. Y todo el mundo le llama cuchara del helado. Está bien, la cuchara del helado. Se llama Funderelele. Tiene menos letras. Y además es maravillosa y trate a cantar y bailar. Funderelele. Entonces, ¿qué pasó? Que el día que yo establecí una relación afectiva con esa palabra, la recordé, y entonces ahora cada vez que digo Funderelele me acuerdo de cuando la conocí y a esa persona que me la regaló. Otra de las cosas que yo siempre propongo es que se conviertan en regaladores de palabras. Es maravilloso. Te conviertes en alguien inolvidable para los demás. Yo estoy libre y se lo he dedicado a todas esas personas que me han regalado palabras. Porque yo cada vez que digo Crencha, que es la raya con la que separamos el pelo, me acuerdo de Natalia, mi sobrina de 11 años, que en un tutorial de internet, de YouTube, aprendió a hacerse trenzas. Y ahí, escuchando ese tutorial, escuchó la palabra Crencha, ella me la enseñó a mí y yo desde entonces, toda la hermana de Pepe, me acuerdo de Natalia. Entonces, es una manera de tener una relación afectiva. La espuma de la cerveza se llama giste. ¿Es la espuma de la cerveza? Sí, pero no es la del mar, no es la de la leche, no es la del café, no es la del jabón. Es la espuma de la cerveza. Y eso me lo enseñó un amigo de mi papá en un bar viendo un partido de fútbol. Y como a mí me gustaba ponerme el bigote blanco, pues entonces él me dijo, lo que tienes es giste. Y me gustó. Y cada vez que yo bebo una cerveza y que veo la espuma, me acuerdo de Vicente. Entonces, es una manera de establecer un vínculo con esas personas, con esas palabras. Ellos me han ayudado a nombrar el mundo en el que vivo. Y son regalos muy bonitos y gratis. Entonces, es un regalazo. Entonces, háganlo. Háganlo porque... Sí, yo creo que el humor ahora lo que ha hecho ha sido cambiar de formato, posiblemente. Yo sigo viendo los mismos humoristas que antes, los mismos... Y además hay algunas maneras de establecer humor que está bien que desaparezcan. Yo cuando veo de repente algunos programas, perdón, Televisa de hace muchos años, digo, ya, caer en el lugar común, en el chiste fácil de meterse con el de al lado, con las diferencias. Hay que ir un poco más allá. Tampoco creo que haya que ser muy puristas y que ahora, como está todo... Es incorrecto políticamente, ya no puede hacer un chiste de nada porque todo el mundo se ofende y todo está mal. Tampoco hay que llegar a eso. El papel de los humoristas ahora lo tienen muy difícil porque cualquier... Sobre todo los moneros que hacen un cartón y de repente todo el mundo... Ofendidísimo, ¿no? Los animales, las mujeres, los... No, todo el mundo. Los discapacitados, los... No sé. Creo que todavía no hemos llegado a un punto medio a muchas cosas, de hecho. Y, bueno, está bien que haya muchas voces, que haya mucha libertad de expresión y que cada quien se sienta, pues eso, en virtud para poder decir lo que quieran. Y los memes, yo siento que es una forma de hacer humor. A mí me encantaba, por ejemplo, el de la rana Gustavo. René, René. Gustavo la llamó. Me gusta... Sí, perdóneme, porque la gachupina, ya saben cómo somos traduciendo. Había una estructura. Lo de... A veces siento envidia por los que se van de vacaciones, luego me acuerdo de que no tengo trabajo y se me pasa, ¿no? Esa era más o menos la estructura. Y todo el mundo, ¿cómo? Aplicaba eso a todo, ¿no? A veces me dan ganas de no sé qué y luego veo, no, ahí se me pasa. Esa estructura, había que saber muy bien cómo utilizar las palabras y entenderla para que se fuera buena. O sea, no valía con cualquier cosa. Había algunos muy buenos y había algunos que decían, eh, pasa por intentarlo, pero no. Entonces, también para ser bueno contando chistes o para encontrarle el más allá a una palabra, hay que conocer las palabras. Porque el albur, por ejemplo, se me hace de una inteligencia supina. O sea, me parece maravilloso. Y ahí te das cuenta del que conoce el vocabulario y del que no. Porque el que no hace unos alburos que cae todo el rato en el chiste barato, sucio y vulgar y trilladísimo. Porque todo el mundo se hace el mismo. Y me va, ¡ay, no! El albur, que es un juego de palabras, claro que tiene una connotación muchas veces homosexual o sexual o bastante ofensiva. Pero si tú has visto una de esas batallas que hay de alburés, son buenísimos. Y son gente que dices, ¡guau! Ahora yo me enteré en España, no sé si aquí habrá también, pero mis sobrinos ahora están fascinados por una cosa que se llama batallas de gallos. Yo no lo había oído en mi vida y me dicen, ¿cómo, pelea de gallos? Pero eso no está prohibido ya. No. Es gente que sale como a rapear. Así que fue Eminem en nuestra época. Bueno, pues ahora lo están haciendo los chavos y se llegan polideportivos y ven ahí, empiezan cuatro horas viendo a la gente cómo van y tiran verbo y verbo y verbo. cómo están todo el rato hablando y cómo aplauden el ingenio y la creatividad lingüística de gente de su edad. Yo dije, yo, mira a uno de esos. Me miraron así que me pierden. ¿No? Como de, ¿tienes 14 años o qué? Sí me gustaría ir a uno porque, aunque me grabaran uno de repente un cachito, porque se me hace muy interesante como un ejercicio y que lo hagan chavos jóvenes, pero jóvenes estoy hablando de menores de 20. Y eso se está poniendo ahora muy de moda por lo menos en España. Me parece y de aquí también lo he oído, pero todavía no he llegado a ese mercado negro para meterme. Pero me parece que sí hay maneras que se están ahora divirtiendo mucho con el lenguaje. Entonces yo creo que nada más hay que buscarlas, no aplaudir las feas contas insípidas, sino entrarle más a la diversidad y al respeto y sobre todo entender que el humor también tiene estos contextos donde hay que ser flexible. Me gusta que caer en la ofensa, pero no hay que ser tan purista. ¿El primer libro que te cambió o impactó, pero no tiene nombre? No sé quién. Pregunto. ¿Cuál fue el primer libro que te cambió o impactó? ¿Cómo te llaman? Mónica. Mónica. Mónica, un libro va para ti. Es difícil. Recuerdo que me gustaba mucho una colección Barco de Vapor que aquí también está en México la publica SM. Va por colores según la edad. Está el blanco, el azul, el naranja y el rojo. Y recuerdo uno que leía sin desear que se llamaba Fraiperico y Suburrico. Una comunidad como de frailes que hacían cosas muy desorbitadas y muy estrafalarias y te hacían reír mucho. Pero todo consistía en hacer como rimas. Como que todo tenía Fraiperico y Suburrico. O sea, todo tenía una manera como de jugar con las palabras. Y ahí me di cuenta Frail el bufate y el chocolate, por ejemplo, estaba, ¿no? Entonces, era divertido porque porque te contaba una historia, porque tenías como una especie de amigos imaginarios y porque jugabas con el lenguaje. Esa colección yo la devoré, Fraiperico y Suburrico tuvo varias ediciones con varias historias. Me gustaba mucho el pequeño Nicolás que también era un niño al que le pasaban cosas de adulto y esa también me acompañaba mucho. Cambiarme. Me gustó mucho Crónicas del Alba. fue creo que una de las primeras historias que me hizo soñar en las noches. Cuando yo cerraba el libro mis sueños tenían que ver con la lectura de sus personajes. Entonces, yo me imaginaba donde yo fuera y entonces yo era parte de esa historia y yo era en mi sueño antes del REM, ¿no? en el que ya uno no controla nada. Pero digamos que irme a la cama significaba continuar esa historia en la que yo participaba. Y no sé si me cambió, pero sí descubrí ese poder de los libros que me hizo querer siempre irme a la cama leyendo. Para mí es una manera de terminar por el día y meterme en los sueños de una manera mucho más amable. Por eso elijo lecturas amables en la noche. Las rudas las elijo durante el día para las noches. Es donde me quiero meter, así como una especie de Matrix. Yo elijo a qué mundo paralelo me quiero meter para irme a soñar. Y me gusta eso, terminar el día con ese paréntesis. La siguiente tampoco tiene nombre, pero preguntan. ¿Cuál es el proceso de preparación para un nuevo programa de La Dichosa? Supongo que cada uno lo hace a su manera. Tenemos una escaleta donde cada uno tiene un bloque. Si se fijan, en cada programa hay cuatro bloques y cada uno digamos que lo presenta, lo lleva, lee las palabras y las preguntas a una persona diferente que vamos rotando. ¿Sabes qué pasa? Que después de 17 años ya somos tan tramposos que ya nos conocemos demasiado. Entonces cada vez que sale una palabra y dije, ay, ya sé lo que va a decir el hermano, ay, ya sé el chiste que se va a aventar ahora a casar. Y así, ¿no? Entonces creo que lo que hemos formado ha sido también un grupo. Yo no sé, habría que hacer ese ejercicio de comprobar los primeros programas con los de ahora, pero creo que también ahora lo que nos ha pasado es que ya nos conocemos tanto que no necesitamos preparación. Nosotros, soy la primera que llega a maquillaje y luego ya les dejo maquillaje a ellos y en realidad hay como un par de correos a lo largo de la semana nos mandan las preguntas así como de cuando llegamos y dicen, estas son las preguntas que llegaron en el día, cada uno elige dos, tres, a ver cuánto nos da tiempo. comprobamos que no hayan salido ya, nuestra memoria ahora nos está fallando un poquito entonces a veces nos repetimos con alguna y si alguna llega y nos gusta mucho y digo, ay, esta está buenísima pero me gustaría investigar más, claro que internet ahora te ayuda muchísimo entonces tú tienes ahí un tiempito antes del programa para checar los datos que te falten y si de plano quieres investigarle más porque dices, ay, quiero hablar de este libro pero sabes que lo leí hace mucho y lo quiero releer, te la quedas, así, te la guardas y te la llevas para la semana siguiente entonces tienes toda esa semana para leer el libro o para lo que quieras investigar, porque a veces tiene que ver con investigar. Normalmente sabemos las preguntas que va a hacer el otro, normalmente a veces no. El 31 de agosto también les doy otra primicia, les estoy dando un montón de primicias chicos, pero lo he venido hoy aquí. El 31 de agosto retomamos la temporada si se fijan estuvimos fuera del aire en agosto en nuestro primer programa me iba a hacer el 7 de septiembre pero ayer nos avisaron que el 31 de agosto vamos a dar al poli entonces nada más les aviso porque hace como tres años que no nos dejan salir de los estudios entonces es un gran acontecimiento hacer un programa en vivo con gente son todos en vivo pero si recuerdan hace tres años salíamos todos los sábados lo cual era bastante agotador tengo que decir porque todo cambia y la estructura y la técnica es diferente nosotros no nos oímos muy bien el sonido no es tan bueno y entonces no se produce el diálogo tan rico como en el estudio pero tenemos a la gente esos nos ponen mucho más nerviosos porque la gente nos hacen las preguntas y nos lo dan casi casi subiéndonos y ahí sí vamos un poco a ciegas de a ver por dónde me sale este porque no sé lo que he elegido pero son muy es una adrenalina que disfrutamos muchísimo que ya hemos sabido controlar más o menos a lo largo de los años entonces el 31 de agosto quieren ir al poli y ver cómo funciona todo es divertido Fabián Coria Alcalá dice ¿podrías explicarme el origen y significado de la espada de Damocles? ¿dónde está Fabián? Fabián fíjate esta es una de esas palabras que hicimos hace 10.500 años vamos a cumplir ya 450 programas de hecho lo cual no es tanto si te fijas en 17 años lo que pasa es que dependemos de presupuestos de cultura y no nos ha ido bien siempre pero bueno ahí vamos entiendo la lucha la espada de Damocles es un episodio mitológico en el que había una espada encima de Damocles en el que si decía algo concreto se caía encima de él entonces siempre uno cuando está bajo la espada de Damocles es porque está amenazado y dependiendo de lo que digas puede caer esa espada y matarte claro es una cosa metafórica hay que darle una interpretación no literal porque pues aunque digas algo o hagas algo que no estaba previsto no te va a caer nada pero es un poco ese sentido de estás amenazado de que si pasa o dices algo que no deberías o que es mentira o dependiendo del contexto te va a caer la espada de Damocles entonces te va a matar es un episodio mitológico y la mitología es maravillosa porque está llena de metáforas y la metáfora es una manera fascinante de explicar el mundo de hecho Pablo Ullosa tiene su libro su último libro de Corazón es un resorte está dedicado justamente a las metáforas como centro y como eje para la enseñanza él ahora está dando cursos de la educación imaginativa y lo que hace es promover la metáfora dentro de las escuelas porque con las metáforas se puede enseñar prácticamente todo entonces bueno te recomiendo mucho ese libro de Corazón es un resorte de Pablo Ullosa para saber cómo las metáforas lo que hacen es explicar y son unas herramientas que te ayudan a poner ejemplos que si tomarlos literalmente te dan como una enseñanza o un ejemplo un hecho ¿qué le puedes recomendar a los nuevos escritores y a qué edad empezaste a escribir? a los nuevos escritores les recomiendo que escriban muchísimo que lean muchísimo y que no dejen de intentarlo igual que antes decía lo de los booktubers hay otra plataforma cuando están los blogs que evidentemente uno puede publicar y es gratis y si uno no logra publicar con un editorial pues ahí es una manera de publicar o de que la gente te pueda encontrar desde otro lado recomiendo mucho presentarse a concursos hay un montón de concursos algunos editoriales otros tienen que ver con secretarías de cultura otros con casas de cultura algunos tienen premios muy buenos pero sobre todo lo que tienen es que te ubican mucho donde estás tú y si es un jurado bueno te va a dar una réplica de por qué tu novela o tu escrito no merece ser premiado y a mí me parece que es mucho más interesante cuando no te premian porque cuando te premian te llevas a esa idea de ya la hice ya aquí soy cuando no te premian lo que hacen es ponerte a esforzarte más y un poco te van encaminando de por dónde debes ir hay un montón de talleres de escritura ahora que se pueden hacer se pueden tomar lo que hacen los talleres de escritura es que te ponen ejercicios porque tú puedes tener una historia y la cuentas pero lo interesante es que te pongan a escribir cosas que tú no tenías pensado escribir porque ahí es lo que hace ese escritor contando no solamente lo que tú quieras sino que seas multifacético para que a la hora de escribir tengas más herramientas por haber incursionado en diferentes géneros o temas o no sé los ejercicios van desde pues ahora escribes sobre un puña y un camión y ahí te ponen digo estoy diciendo cualquier barbaridad pero si es un poco como sacarte de tu zona de confort para ponerte en otros estados en los que tú puedas experimentar y sobre todo aprender entonces publicar en blogs presentarte a concursos tomar talleres escribir 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 hasta que te salgan yo no sé cuándo empecé a escribir la verdad yo sé que tenía un diario de niña y yo he vivido en muchos países porque a mi papá lo trasladaban por su trabajo a diferentes países y entonces yo era de las que tenía una relación epistolar suena muy una palabra que no debo decir pero suena muy acá pero en realidad era una forma de decir escribía postales con mis amigas yo tenía mis amigas de la primaria y como no quería perderlas y quería volver a España y poder volver a entrar con ellas en la escuela y que se acordaran de mí teníamos postales y era maravilloso porque cuando yo era de primera no había internet ¿verdad? y entonces no había manera de mandar correos ni nada no había celulares entonces escribíamos cartas y cuando estudié estudié bastante tiempo en Francia y yo recibía cartas de mis papás entonces teníamos ahí no manera de contarnos esa historia y ese día a día y ahí era donde yo empecé a ver los registros no le contaban las mismas cosas a mis papás que a mis amigas entonces uno elige las palabras y las maneras de contar las cosas según quien te vaya a leer y luego bueno pues escribí columnas con el programa la verdad es que nos han salido con muchas maneras de contar y de compartir en revistas algunos artículos funderelel es mi segundo libro pero tengo uno anterior que publicé en 2015 se llama enredados las redes sociales más allá de los memes volviendo al humor no sé quién me lo había dicho y un poco hablo de esto de cómo se está comunicando la gente joven en las redes sociales en internet si son buenas si son malas fenómenos que yo he descubierto que están muy padres todo el vocabulario que se ha desarrollado a partir de las redes sociales y todo este mundo de comunicación que me parece que debe sumar más que restar o eliminar y entonces ese me bueno encargaron en la editorial SM en 2015 y y fue como mi primera primer reto de alguna manera de escribir un libro con una fecha con un editor por enfrentarme que la gente me diga pues me gustó no me gustó es muy interesante este Funderelele lo que le pasó a Funderelele tiene una historia que ahí cuento un poco en la introducción también lo hice con Planeta por encargo a partir de un hashtag que yo tenía en Twitter que se llama palabras que me encuentro yo cada vez que me encontro una palabra yo decía ay cómo no sabía esta palabra y la comparto en Twitter entonces Federico el editor me dijo por qué no convertimos el libro y bla 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 y a la mitad de la redacción de este libro fue el temblor de 2017 y yo me quedé sin casa y entonces ahí se quedó mi libro cuando Protección Civil me dejó subir a rescatar algunas cosas pues yo fui directa a mi compu y a mis notas y el resto del libro tardé mucho en terminarlo porque yo estaba muy mal y me pasó una cosa muy curiosa y es que intentando terminar este libro logré recuperarme yo de ese trauma las palabras me rescataron a mí en función a que yo según iba encontrando el camino otra vez que o sea yo me quedé sin casa y sentí que lo había perdido todo porque pues sí perdí todo pero entonces como que tuve un tiempo para reflexionar sobre qué era yo y yo soy yo y todas las relaciones que tengo a mi alrededor de personas y es más lo humano que lo material entonces sí perdí un montón de libros que eso me me dolió hasta la fecha porque además yo los veía mientras demolían el edificio y los libros pero no importa los recuperé eso se recupera pero sobre todo soy palabras entonces en función de que tú tengas tus palabras para otra vez o sea yo por eso digo que las palabras te ayudan a salvarte y a saber lo que tienes dentro porque yo lo viví yo a medida que fui pudiendo otra vez escribir me di cuenta de que me estaba recuperando o al revés según me fui recuperando pude encontrar otra vez las palabras para poder y esos ratos que yo tenía en la computadora eran los que yo evadía todo lo que me estaba pasando de por gente alrededor y era mi momento de ah yo soy esto luego sí ya tenía mil historias y mil problemas pero esos ratos yo era yo y era lo que me devolvió de hecho me fui un rato a España y cuando me encontré bien que fue cuando envié este libro así de centro fue como ahí ya estoy lista para regresar a México y ya estoy lista para el rock and roll y para lo que siga entonces de alguna forma este libro me acompañó en un año muy duro de mi vida y yo cada vez que se lo veo a alguien ahora así de bajo el brazo digo wow es una celebración de la vida es un libro que para mí es recordarme lo que me gusta y en el camino en el que quiero estar pero también en salir de ahí viva y el libro salió conmigo entonces perdí todo pero mi libro es un libro que me tiene muy entusiasmada y en el que estamos haciendo la dichosa palabra me di cuenta de que ya lo sabía pero digamos que lo confirmé que necesita un escritor necesita mucho aislamiento entonces yo que soy una persona muy social que me gusta mucho ver gente y salir de mi casa voy contra de lo que debería ser un escritor pero lo que necesitas es encerrarte enclaustrarte aislarte desconectarte y concentrarte porque eso de que las musas llegan no es mentira la inspiración si llega más que la inspiración lo que pasa es que después de muchas horas dices ay esta idea ahora si la encontré entonces boom y yo lo que suelo hacer es que no me levanto hasta que se me agota en ese momento la idea porque a veces escribo una página pero a veces escribo 20 entonces es como en este momento sé perfectamente lo que quiero decir y a veces ha pasado 4 días entonces es muy inconstante y para eso tienes que tener muchas horas de silla mucha concentración y muy poca distracción entonces si hay que encerrarse un poquito según yo hay que tener una disciplina férrea que a veces me falta pero pero que es muy gratificante la verdad es que a pesar de que te enfrenta muchas inseguridades de a quien le va a interesar esto lo terminas y dices wow a veces yo me leo alguna cosa de ah mira que chistoso me viene me gusta hay cosas que no me gustan y digo ay ¿cómo se te ocurrió eso? y y me parece que todo es un ejercicio un poco de autocrítica que te ayuda a que el siguiente te esfuerces más y un poco quieras corregir esos errores que has ido viendo entonces está bonito también ver la evolución como estos escritos y y determina un poco la situación en la que estás en cada momento entonces también es un reflejo ¿no? de ti de cómo has escrito las cosas pero escriban escriban yo siempre he dicho que escribir es un es un ejercicio muy sano aunque no te lea nadie te lees tú el Instituto Nacional de Antropología e Historia a través del Centro Comunitario Catepec Casa de Morelos extiende la presente constancia a Laura García Arroyo por su conferencia y tú ¿por qué lees? dentro del marco de las jornadas por la paz de Catepec de Morelos Estado de México a 17 de agosto de 2019 ¡Bravo! 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 ¡Bravo!